Hola que tal, muy buenas chicos, bienvenidos a este nuevo gameplay del juego Lego o el señor de los anillos y estoy con un nuevo desbloqueo de diseños de herrero, este desbloqueo lo hemos hecho en el nivel de los senderos de los muertos en el modo historia, así que vamos a seleccionar a Legolas porque tenemos que saltar super super alto este es un pequeño fragmento del nivel ese que ya nos pasamos en el modo historia y ahí tenéis el diseño vale chicos, pues ahora nos vamos a ir a saber de que diseño se trata y el diseño que encontramos es el escudo de Mitril vale chicos, muy bien, pues ahora nos vamos hasta el pueblito de Bri para que el herrero forje este diseño vale chicos, la herrería está aquí a la vuelta, aquí cerquita ahí lo tenéis muy bien vale, pues ahora nos vamos a la estantería de diseños y seleccionamos el diseño que queremos ahí lo tenéis, el escudo de Mitril y nos va a costar 3 bloques de Mitril para poder forjarlo muy bien, el herrero meterá los bloques de Mitril al horno y nosotros tenemos que encender este para que los bloques se fundan vale, muy bien, tenemos que pegar 3 saltos sobre el fuello este vale, genial, pues ahora el herrero se pondrá manos a la obra para forjarnos nuestro diseño vale chicos y aquí tenéis nuestro escudo de Mitril vale chicos, pues este diseño quizás nos sirva para una misión secundaria no tengo más información sobre para qué puede servir este diseño así que ustedes déjenme en los comentarios si sabéis más acerca de este diseño, vale yo lo voy a poner en la descripción del vídeo así que nada espero que os haya gustado este gameplay like y favoritos si ha sido así suscríbanse si no lo están comenten los vídeos y nada hasta el próximo gameplay